El salario del Puente Genísimo, su quinta jornada consecutiva sin lograr la victoria. En esta ocasión fue el Coria el que consiguió sacar un punto del Polinario. Reparto de puntos en un partido donde los de Diego Caro se merecieron la victoria tras jugar una gran segunda parte, donde solo les faltó el gol de la victoria. Y es que en la primera el equipo estuvo muy espeso. El Coria pudo adelantarse en el marcador a los 10 minutos, pero Javi Romero salvó un mano a mano con Pablo. El primer gol del encuentro llegaría a los 34 minutos. Con un zapatazo desde fuera del área de Pablo que sorprendió a Javi Romero. El tanto despertó a los pontanenses que poco a poco fueron mejorando y lograron el tanto de la igualada a los 40 minutos en un error en cadena de la zaga visitante que lo aprovechó Juan Delgado para batir a placer a Maqueda. La segunda mitad poco o nada tuvo que ver con la primera. El Saler salió a portadas desde el pitido inicial y se mereció llevarse la victoria. Migue García y Juan Delgado tuvieron dos ocasiones muy claras para hacer el 2-1, pero no estuvieron acertados de cara a puerta. En el minuto 15 el árbitro le perdonó la segunda amarilla a Rojas en un nuevo error arbitral que sufre el equipo de Diego Caro esta temporada. El dominio continuó siendo local y el técnico metió más madera con la entrada de Salva Vegas. En los últimos minutos el encuentro se volvió un corre calles y cualquiera pudo ganar. El árbitro anuló el 1-2 al Coria en el 89 por fuera de juego de Pablo y ya en el descuento Salva Vegas pudo hacer el 2-1 con un gran disparo desde fuera del área que salvó milagrosamente el cancerbero Maqueda. El punto le sirve al Saler Puente Genil para recuperar la cuarta plaza tras el pinchazo del Ceuta. Este próximo fin de semana visitará el campo de otro de los gallitos de la liga, el Jerez Deportivo Fútbol Club en el histórico Chapín. Al principio del partido nosotros entramos bien, el equipo se estaba sintiendo a gusto, bueno, a gusto dentro de lo que cabe, pero sí, bueno, más o menos pues llevando el control del juego. Después Puente Genil, después del gol, pues yo creo que prácticamente todo el partido ha ido a un ritmo muy alto, a exigirnos mucho y a ponernos las cosas, bueno, en todas las fases del juego muy complicados y la verdad que, bueno, como estábamos hablando aquí a Miquel Fernández Cerrado, pues al final ha ido por momentos ese dominio, algunas veces el Puente Genil pues nos ha condicionado, nos ha metido incluso dentro del área, nosotros hemos salido al contragolpe, hemos tenido también algunas jugadas combinativas que hemos podido triangular y hacerle peligro, un gol anulado al final, un cabezazo que Maqueda hace una parada, bueno, una bolea que hace Maqueda una parada, al final un reparto de puntos, bajo mi punto de vista justo, pero sí es cierto que cualquiera de los dos equipos, pues si hubiese ganado tampoco hubiese sido extraño. Haberse la sacado, tampoco voy a engañar, pero bueno, yo creo que ha visto lances del juego también, digamos, en contra, unas faltas en contra nuestras que tampoco se han señalado y os han mostrado tarjeta amarilla, recuerdo la primera parte un contraataque que paran a Juan Gómez y bueno, no se cobra, nada, igual, pues sí puede ser un error también porque también podría haber sido la segunda roja, claramente. Empezamos mal, la primera parte, sobre todo los primeros 20-25 minutos no me gustaron, creo que entramos con una marcha menos al partido y en el descanso así lo hemos hablado, bueno, creo que no hemos entrado bien, no ha costado coger el ritmo del partido y una vez que lo hemos cogido estábamos mejor, bueno, no han hecho un gol ahí en un envío en largo, bueno, estaban tres contra uno, la verdad que ha terminado muy bien la jugada Pablo, ha sido un auténtico golazo y a partir de ahí creo que se ha visto el Saler Puente Geni que estamos acostumbrados, creo que han sido ya nuestros mejores minutos y de ahí hasta el final, hemos hecho el gol del empate, hemos creado varias ocasiones de gol, bueno, no ha querido entrar el balón y nos vamos con un empate. Las sensaciones no son malas y a ver, nosotros analizamos todos los partidos, vemos todos los partidos y bueno, y lo vemos con los jugadores, nosotros el partido del otro día en Lucena es más el resultado que las sensaciones del equipo, creo que todo aquel que ha visto el partido no entiende cómo ese partido termina 4-1, o el día de Conil creo que tuvimos buenas sensaciones, el equipo estuvo muy bien, el día del Ceuta a pesar de todo lo que nos pasó, yo creo que el equipo compitió, el único partido que creo que el equipo no ha dado buenas sensaciones fue el día del Sevilla, a partir del minuto 20-25 de la primera parte, ahí es verdad que el equipo tuvo bastante insulso y bueno, llegaban los goles con una facilidad increíble, yo creo que hoy, bueno, 15-20 minutos hemos estado por debajo de nuestro nivel, no ha sido un desastre, no ha sido horrible, pero sí hemos estado por debajo de nuestro nivel y a partir de ahí yo creo que el equipo ha estado bien, yo creo que el equipo ha dominado, ha creado juegos, ha creado peligros, ha creado ocasiones, no la hemos convertido, bueno, pues esto es fútbol, cuando no haces tus ocasiones, pues evidentemente no puede ganar como hacía pasado, pero en general las sensaciones del equipo a pesar de no haber ganado partidos, yo creo que no son malas, por lo menos lo que nosotros vemos y analizamos, vaya. Yo sabéis que no hablo de árbitros, pero es que esto colma el cielo, es que esto ya es que son partidos, otros partidos, aquí lo único que se pide es que nos traten con el mismo criterio a los dos equipos, yo entiendo que eso, que tú le sacas, no le sacas la segunda tarjeta amarilla a Roja en una jugada, que creo que es más tarjeta aplicando el reglamento que alguna de las que nos ha sacado a nosotros, es decir, es que Álvaro, tú me condicionas un cambio, porque me va a expulsar Álvaro, porque sé que me lo va a expulsar, lo tengo que cambiar, cuando hay un forcejeo en medio campo en disputa de un balón, y es tarjeta amarilla, y la tarjeta de Roja, que se va a Juan Delgado y lo desborda, entiendo que es más tarjeta, o igual que la de Álvaro, es decir, menos no puede ser, seguro, porque Álvaro no está desbordado, Álvaro está forcejando, pero es que me condiciona el partido, vuelvo a repetir, estos partidos se están decidiendo por pequeños detalles, eso, vamos a dejarlo en pequeños detalles, para mí es un gran detalle, porque tú jugar 10 contra 11, no es lo mismo que jugar 11 contra 11, y un futbolista como Roja, que le da mucha experiencia, mucha veteranía en defensa, que le da balón parado, que saca balón parado, es decir, futbolista importante para ellos, pero independientemente de que sea importante o no, entiendo que estamos jugando, no nos están midiendo por el mismo rasero, es que no nos están midiendo por el mismo rasero, es que a mí me expulsan jugadores con una facilidad increíble, y ya sabéis que yo nunca hablo de los árbitros, yo pierdo 4-1 en Lucena y yo no digo absolutamente nada de los árbitros, entiendo que estuvo muy bien el colegiado, no puedo decir absolutamente nada, y perdí 4-1, pero es que es partido tras partido lo que no está pasando, es que es increíble que hoy se hayan quedado ellos con 11 en esa jugada, y bueno, luego el juego de Marwa, en fin, seguiremos trabajando y ya está, pero la verdad que me da bastante coraje, porque veo que no nos están tratando igual, y el problema no es que no nos estén tratando igual, sino que es que los futbolistas salen desquiciados, es que hay futbolistas llorando en el vestuario por impotencia, y eso sí me jode a mí, y eso ya sí me hace que tenga que hablar, sin querer tengo que hablar, porque es que eso sí me duele, y es que hoy había futbolistas llorando en el vestuario de impotencia, porque es que ellos, tenemos dos delanteros, que son dos delanteros que forcejean, y no le pitan faltas a favor nunca, nunca, pues basta con cagarre Manolo Cano Núñez, o Edu Chía, o Álvaro, y ya le están pitando faltas, si ni maldejo la tarjeta amarilla de Álvaro Pérez, vamos a ver las imágenes y veremos cuántas faltas le han hecho a Marwan, cuántas faltas le han hecho a Salva, o cuántas faltas le han hecho a Juan Delgado, por el mismo forcejeo, y no han pitado, entiendo que no nos están midiendo por la misma vara de MDI, por el mismo rasero, y eso sí me preocupa evidentemente. Los que han visto el partido han visto un partido complicado, competitivo, en el sentido de que hoy he entrado en la convocatoria y en el once inicial, pues estoy contento, vengo a sumar, tenemos una plantilla amplia, donde todos quieren jugar, y bueno, eso es bueno, porque la segunda vuelta es muy larga y hay que seguir. Quizás los 15-20 minutos de la primera parte hemos empezado un poco flojos, pero sí, es verdad que después hemos entrado en el partido, y bueno, yo creo que la segunda parte ha sido totalmente posesión nuestra, dominio nuestro, hemos tenido ocasiones claras para llevarnos el partido, pero bueno, no ha podido ser. Pues yo me defino un jugador competitivo, luchador, peleador, y bueno, vengo sobre todo a sumar, conozco la idea de juego de entrenador, hemos trabajado anteriormente, y bueno, me ha llamado con la idea esa de hacer el trabajo que hacíamos anteriormente, y bueno, vengo a sumar, aportar lo que yo tengo y nada más. Sí, la verdad que es un partido un poco agridulce, como tú dices, porque creas ocasiones, tienes muchas opciones de hacer gol, y al final pues terminas con un empate que, bueno, la dinámica que llevamos es importante sumar, pero tenemos que volver a la senda de la victoria lo antes posible. El equipo ha empezado un poco más tranquilo de la cuenta, quizás, no sé, puede ser por muchos factores, pero sí es verdad que el gol de ellos nos ha espabilado, nos ha metido en el partido, y a raíz de ahí, yo creo que el equipo ha dado un paso adelante, la segunda parte ha sido prácticamente nuestra. Sí, al final este grupo es muy competitivo, y cualquier rival es duro, al final el calendario va a ser duro hasta que terminemos en mayo, y sí es verdad que es un rival directo, está en un asilo que tiene una circunstancia similar a nuestra, y al final tenemos que cambiar la dinámica, y a Chapin sin miedo, sabiendo quién somos, y por qué estamos donde hemos estado, entonces no tenemos que tener miedo a ningún equipo, simplemente ser nosotros y a ganar partido.